Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Ahora sí, lo prometido es deuda. Te había dicho que íbamos a hacer unos recuerdos bien padres con los malvaviscos que estuvimos haciendo con grajeas, con caramelo, con chocolate y pues ya estamos. Bueno, este es el material con el que vamos a trabajar. Tenemos pegamento, tenemos pintura de esta así brillante que le llaman slicks, tenemos listones, pellón, tijeras, los malvaviscos ya preparados y aquí ya tenemos un poquito avanzado el trabajo, son unas macetitas de barro pintadas en color rosa porque va a ser una mesa de dulces toda color rosa y la vamos a presentar de diferentes formas. Ya tiene el foamy y lo primero que te voy a enseñar es cómo vamos a hacer para tapar el foamy. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tener unos pedacitos ya de pellón cortado que los vas a convertir como en un pastito. Con las pinturas ya le hicimos las bolitas, ahorita le vamos a dar un retoque así para que se vean más grandecitas, más gorditas, más lindas. Este color perlado te queda muy, muy bien y se ve padrísimo. Y prácticamente estamos listos y en esta macetita le vamos a poner estos malvaviscos que están cubiertos con chocolate, que están muy lindos y lo único que vamos a hacer es acomodárselos formando así como un arreglito muy lindo. Esta macetita a mí me gustó muchísimo, se me hizo muy simpática la forma de hacerla y lo único que hicimos fue jugar mucho, mucho, mucho con el listón. Tienes que tener cuidado porque luego la pintura se hace medio fea con el pegamento. Entonces lo único que haces es darle vueltas de una forma extraña, divertida a tu listón para que quede una maceta súper moderna y en diferentes puntos la vas encontrando y la vas pegando para que no se te vaya a caer. Pero yo creo que es una forma muy padre de arreglar la maceta. Esta es una linda forma de trabajar todos esos malvaviscos que hemos estado haciendo y aprendiendo a hacer juntas. Yo creo que para una mesa de dulces puede verse muy bien. También imagínatela así como se va a ver todas las macetitas formaditas, los frasquitos, los árboles con todos los dulces colgantes. Creo que nos puede traer algo muy, muy lindo. Y pues esto ya sabes, aquí tenemos el malvavisco con caramelo, aquí tenemos malvaviscos con grajeas y por acá tenemos malvaviscos bañados en chocolate. Si te gustó este video recuerda no dejes de pasarte por mi blog y recuerda soy Alejandra Koblan y estás en mi casa que es tu casa.